Soy Flavio Andrés, presidente de la Específica de Comercio, de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y compartimos la preocupación del gremio de comercios. La actividad comercial en este momento vive una crisis, crisis que está dada por un lado por la situación económica nacional, la situación económica regional y con el componente que se suma de las compras en Chile, un país que tiene una situación económica y fiscal muy diferente a la nuestra, con lo cual se hace muy difícil poder competir. Trabajamos junto a la Unión de Entrega de Comercio en algunos temas, coincidimos en que tenemos que encontrar las soluciones de base, aquellas que apunten a solucionar las causas del problema. Por otro lado, también encontramos que se demoniza a comercio, cuando el comercio en general es una víctima más de la situación. En ese sentido, creo que es positiva la propuesta del diputado Jorge Tanús, que está proponiendo proponiendo eximir de ingresos brutos a la actividad comercial que cumpla determinados requisitos hasta fin de año. Sería realmente un muy buen paliativo de la situación y ayudaría a sostener el empleo que hoy está en RIA.